¿Qué es la práctica de profundización 3? Para nuestro proceso y nuestro quehacer docente. Mis prácticas pedagógicas las realicé en el Colegio de Gimnasio Infantil Creando Sueños en el grado Jardín a cargo de la docente Jennifer Monroe. En estas prácticas pedagógicas ayudamos y apoyamos a la docente en los procesos educativos de los niños del grado Jardín. También realizamos cuatro planeaciones con el fin de lograr y solucionar una problemática que detectamos en este grado. Esta problemática era el irrespeto de los niños con sus compañeros y con la docente, que esto ocasionaba un ambiente muy pesado en el aula. No permitía a veces dictar clase ni lograba acomodar un aprendizaje de calidad. Entonces, ¿qué hicimos? Con estas cuatro planeaciones buscamos una herramienta estratégica para llegar a los niños de una manera innovadora y creativa, donde aportáramos conocimiento de calidad, valores, para que los niños ya no tuvieran tantos conflictos, aprendieran a convivir, tener tolerancia y poder promover una educación con respeto. Esta herramienta que escogimos fueron la herramienta TITS, herramientas tecnológicas, por medio de juegos creados en EducaPlay, que esto permitía que los niños se divirtieran, expresaran emociones, quisieran que el compañero los ayudara. Con este fin hicimos estas cuatro planeaciones. Con el fin de lograr el respeto en el aula para mejorar los procesos de formación educativa de estos niños, siendo esta herramienta muy positiva y dejando aprendizajes en los niños muy buenos, logrando dar solución a esta problemática que se detectó en el aula por medio de esta herramienta TITS, en el cual los niños aprendieron a vivir en un ambiente adecuado, siendo tolerantes, siendo muy sociables, respetando a la docente y llevando sobre todo los valores y el respeto como prioridad, que esto les ayuda a su desarrollo social y personal. Y en las prácticas pedagógicas, fortaleciendo mi labor docente y siendo enriquecedoras y dejando en mí muchos aprendizajes para mi labor docente. Gracias.